Estamos aquí, en el downtown de Rosarito. Mayelin, una pregunta, dígame, ¿qué te opinas de la vida nocturna? ¿Tiene algo que declarar? Que hace mucho, mucho frío. Mucho frío. ¿No quieres una bebida? Eh, no. Señor Adán Castillo, aquí estamos viendo los precios. Aquí es el mismo, aquí me voy a llevar ahora mismo. Aguanta, aguanta. ¿Cuánto, mami? Ve acá. Diecisiete y pico. Darlin, ¿cuántos? Tequila, los arangos. ¿Los quién? Yo pensé que había cinco. Vamos a ver esto, pero déjame algo a la gente. Gente, ¿no es tequila? Oye, rompisto. Tequila. Treinta, treinta. Ese, el gran tequila. Tequila, treinta, treinta. ¿Quién? El que bateco, al mismo tiempo. Treinta, treinta. Oye, ¿cuántos vamos a trabajar a hacer este crédito? ¿Eh? ¿Cuál es todo? ¿Eh? Por alejo. Mil dólares vamos a gastar en ahorra. Este crédito.